La santidad, mi amor, la santidad, mi amor, siempre nos riendo, la santidad, mi paz. Toco el piano como entre los tres o cuatro años, violín lo empecé a tocar hace un año y canto también. Canto las canciones que compone mi mamá, se inspira como en los ecosistemas, por ejemplo el nuevo disco que sacaron es sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, entonces compone canciones del mar, de los páramos, de la nieve, de los bosques tropicales. La santidad, mi amor, la santidad, mi amor, siempre nos riendo. La santidad, mi amor, siempre nos riendo.